Cartagena de India se convirtió el domingo en la ciudad de la paz de Colombia, con la llegada de presidentes latinoamericanos y representantes de organismos multilaterales, que serán testigos este lunes de la histórica firma que sellará 52 años de conflicto con la guerrilla de las FARC. El acuerdo será firmado al atardecer en la Plaza de Banderas del Centro de Convenciones Julio César Turbaray Ayala, por Santos y por el número uno de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. Un momento que los colombianos y la comunidad internacional, soporte del proceso de paz, esperan con ansiedad. Y finalmente mañana culminamos esa travesía para bien de Colombia y de toda la región y del planeta. Mañana firmamos esa paz con las FARC después de 52 años de guerra. Para padrinar la firma de la paz comenzaron a llegar a Cartagena líderes de distintas partes del mundo, entre ellos el mandatario cubano Raúl Castro, cuyo país fue anfitrión de los diálogos con las FARC y el rey Juan Carlos I de España. Para evitar cualquier contratiempo, las autoridades extremaron la vigilancia en Cartagena con un dispositivo de 2.700 miembros de las fuerzas armadas y de la policía.